Bueno, 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 gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Les robo un minutito de su tiempo ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Kataji te lo permite Porque sí, sortea una skin épica cada mes Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar Y para hacerlo solamente tenés que bajar a la caja de comentarios Dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season Llegás a Míticos Y bueno, chicos y chicas, los invito a tomar asiento Porque vamos a continuar con Mobile Legends Buenas, buenas, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos a una nueva edición Acá estamos hoy con este nuevo héroe Que la verdad, gente, ya lo anunciaba yo en el servidor avanzado Shusong Vale muchísimo la pena, muchísimo la pena Y miren una cosa, gente Por tan solo 188 diamantes Yo sé que es difícil, que no todos pueden Pero si se compran a Shusong Cómpres en la skin porque vale muchísimo la pena Solo por el simple hecho que es muy barata Y tiene... La apariencia tiene parecido con una apariencia Elite O sea, es una apariencia común Pero, pero, está a la par de una apariencia Elite Así que bueno, gente Si se la pueden comprar, bienvenido sea Así que bueno, vamos a ir ahora con Una guía rápida, una build y unos emblemas Pero quédense en porque les voy a anunciar algo Muy épico para los que se compran a Shusong Miren, gente, vamos a hacer un set de emblemas Para el señor Shusong Yo sé que lo usan Atentos con esto Yo sé que lo usan a Shusong También con emblemas de combatiente Pero, pero, les recomiendo los emblemas De asesino Sí, gente, les recomiendo los emblemas de asesino Vamos a armarlos ahora Como tienen que ir Acá estamos Le vamos a poner 3 de agilidad Luego vamos a ponerle invasión Que da penetración física Y luego le vamos a poner caza recompensas Así es como lo he usado yo Y lo venía usando en el software avanzado Y es como rinde, gente Pueden llevarlo también con los emblemas de combatiente Podemos experimentar también con los emblemas de combatiente Pero lo prefiero Si a mí me preguntan Lo prefiero con los emblemas de asesino Podemos ponerle algo así Podríamos armarlo Podríamos ponerle 3 de 3 Y por último Podríamos ponerle Voluntad Pueden armarlo a su gusto Pero, pero Yo lo prefiero como les decía Con los emblemas de asesino En cuanto a la will Podemos utilizar la primera que tengo ahí O la segunda Les recomiendo más la segunda Con las botas mágicas Que dan enfriamiento El hacha sangrienta Es como el ítem principal Podemos ponerle Golpe de cazador Aunque filo desesperante También va bien Oráculo también es un ítem Muy importante para este héroe Alas de la reina Y inmortalidad Luego según la partida Podemos ir cambiando algunas cosas Pero Los 3 ítems principales son El oráculo El hacha sangrienta Y las botas Para reducir Enfriamiento Vamos a ir con un rico gameplay Así que nos vamos para allá Con un rico gameplay Y quédense en Porque les voy a anunciar Algo súper gente Estamos en una partidita Con el señor Yu Zhong Este héroe Que la verdad Vino para quedarse Súper súper OP Lo dije en el segundo avanzado Este héroe está roto Está roto Está roto Súper completo Tiene CC Tiene movilidad ¿Qué más? ¿Qué más? Todo Me compré la daga Y bueno Nos vamos a maxear La primera Corresponde Y después nos ponemos La número 3 Pero Me gusta maxear La 2 también O sea La primera Y la segunda habilidad De Yu Zhong Las dos dan CC Se dieron cuenta Que la segunda Y la tercera Andan CC Gente Les quería anunciar Que Todos los que me comenten En este video Atentos con esto Todos Todos los que me comenten En este video Que me pongan Sensei Me compré Al señor Yu Zhong Les voy a regalar La skin Voy a hacer un sorteo Entre todos esos Que me comenten Y voy a regalar Una skin Del señor Yu Zhong Así que bueno Aprovechen el bug Aprovechen el bug Y que hoy Tengo ganas de regalar Así que todos Los que comenten En este video Diciéndome Que se compran Van a participar Van a participar Del sorteo Por una skin Obviamente Que es básica La skin De Yu Zhong Así que voy a sortear Una skin Del señor Yu Zhong La tenemos grabada Acá estamos Solos contra 3 Lo vamos a ir probando El héroe La verdad Que esta es mi primera Partida oficial Lo probé Practiqué Porque no quería Traerlo Limpito Así que practiqué Ya lo he jugado Así que algo De dominio Le tengo Vean Como tiro la tercera Y me vuelvo para atrás Es una buena técnica Tirar la tercera Y volver para atrás Meterle el stun E irte Así que bueno Voy a tener que vaciar Se dan cuenta Que acá tendría Que haber venido Un gang De mid Vamos a tener que vaciar Los dos Vamos a tener que regalar La torre Pero no nos queda Otra gente Porque donde vengan Cuatro La quedamos Uno de los dos Morimos La idea es Mantenerse limpito Tener vida La verdad que la partida Pinta ser una partida Complicada No pinta ser una partida Fácil Y estoy hoy Si no me equivoco Con dos suscriptores Así que Súper bueno Ah otra cosa Que no hablamos Y lo vieron En cuanto a hechizo Gente Les recomiendo Llevarlo con ejecutar Ahora lo van a ver En acción Lo probé con montones De hechizo Pero Vean Double kill Me mandé Una double kill Súper bien Les decía Yo lo prefiero llevar Con ejecutar Por el simple hecho Que a veces Nos quedan Los héroes Con poca vida Y lo tenemos que Que liquidar Y si Lo tenemos que liquidar Tenemos que utilizar Ejecutar Para mi Es el mejor Hechizo Para este héroe Pruebenlo Y después me dicen Llevenlo con ejecutar Yo les recomiendo Llevarlo con ejecutar Uy muy buena Muy buena Que bien que la hice Vean Se pueden meter Bajo torre Se acuerdan cuando me hice Un miniac Contra los bots En otro video Uy que poquita vida Crecía Ay me podía haber tirado Me podía haber tirado Vieron por qué Hay que llevar El ejecutar Con este héroe Porque escape Ya tenemos No lo lleven Con parpadeo Por favor No lo lleven Con parpadeo Porque ya tiene Tiene dash Tiene dash Por todos lados Tiene dash Con la tercera La ulti Te sirve para escapar Tenés todo Bueno ojo con Fanny Uy ojo con Fanny Mira el daño Tiene esa Fanny ¿Qué pasó con mi Fanny? Nuestro Fanny F F por terminar Mi racha de bajas Venía bien Venía bien Con este Mini tutorial Del señor Yu Song Que bien que estamos En oro También pueden hacerse Item de jungla Nivel 2 Yo preferí Llevarlo hoy con Daga Porque Quería atar las botas Rápido Porque la ulti Tiene un cooldown Bastante largo No es de los más largos Pero si tiene un cooldown Bastante largo Saben que su pasiva Tiene robo de vida Tomá Uy Le rea a la tercera La partida No está fácil Estoy jugando Con dos suscriptores Creo que son suscriptores Así que bueno Me sirvió Ir La 3 Porque Era menor La chance De poder llevar Al héroe Si íbamos Si iba solo Q En 4 personas Uno me iba a robar Al héroe Como me pasó Y estuve toda la mañana Tratando de De jugarlo Y vean la hora que es Recién ahora pude jugarlo Fue unas cuantas partidas Y bueno Recién pude llevarlo al héroe Así que bueno Estamos en una partidita Super super linda En cuanto a oro Estamos bien Pero claro No estoy farmeando Como tengo que farmear Y el oro Me lo está dando Casa de recompensas De De los emblemas De asesino De los emblemas De asesino Así que bueno Creo que vamos Es una buena partida Como les digo Les recomiendo Siempre los emblemas De asesino Antes de De los emblemas De combatiente Pero claro Todavía Todo lo estamos probando No hay una will Específica Hay unos emblemas Específicos Por experiencia propia Les puedo decir eso Me encanta Usar la ulti Es como que los empujas Uy toma Bueno vengan Bueno gente aprovechen Me gusta porque como Con la ulti Podés iniciar la TF Incluso podés Tanquear Algo tanquea Toma otra kill Vieron gente Por qué les decía Que lleven ejecutar Nos llevamos unas cuantas kills Solo con el ejecutar Porque como que Quedan con poca vida A veces No podemos rematar Al enemigo Y bueno El ejecutar es muy importante Creo que Es el hechizo Que le va mejor Porque Parpadeo No creo que sea útil Parpadeo Cuando Con la tercera habilidad Tenemos algo El cooldown Uy miren que regalito A ver si lo logro matar Si gente Solo lo maté Con la ulti Creo que la ulti Tiene poco daño Pero Algo de daño Hace No mucho Es más bien Que ralentiza un poco Uy acá si hubiera tenido Más vida Lo podemos llevar Incluso un miniak Porque Entramos con la tercera Ven Usamos la tercera Para entrar Y luego la segunda Acá Uy morí Acá decía Uy bueno Igual Por suerte Que Kimi Lo mató Como les decía Ahí se entraba Ahí se entraba bien Con la tercera Y después Usaba la primera Habilidad Hacíamos un lindo combo Ay no me quedó nada De vidas A Kimi Vieron que la segunda Lo que La segunda Perdón La ulti Lo que hace Es ralentizar Y sirve también Para Desplazarse En el mapa A ver si podemos sacar El blue Ya que nadie lo hace Aunque a Kimi Le vendría Súper bien Este blue Bien gente Tenemos ulti Tenemos ulti Tendría que ir A la línea De De top Ven como les digo Podemos usarlo Para desplazarse Incluso Se va afuera Del mapa Que bien Ahí fue Fue Me da hasta lástima Pobre Cyclone Utilicé todo Igual Gasté todo En ese ciclo P Gente Vieron que ayer Hice un top 5 Héroes Para compensar La season 17 Y nos faltó Shuzong Pero bueno Era solo por el simple Dicho que no había salido En el servidor Uy como me robó La única Que me hace bastante Counter Es Fanny Y Kimi Vieron que Que Kimi Me saca Muchísima vida Uy me va a matar No Mira como me mató Kimi Voy 6-3 Pero esta Kimi Me está complicando La vida Kimi Y Fanny Están super OP Kill para Lolita Lolita creo que Si Es parte de nuestro team Que invitamos Lolita y Kimi Nuestra Kimi Tenemos buen equipo Si dieron cuenta Buen team O sea La estructura Del equipo Está buena A no ser por El Cylon Pero Cylon Está jugando bien Está jugando Super bien Cylon Vamos a tratar De hacerle Counter A Fanny Vamos a ayudar A Lolita Bien Tenía ulti Bien Lolita Muy bien Uy otra vez Cíclope Corre 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 Cíclope Uy que mal Que hice La hice mal Ahí con la ulti Chau Kill Me encanta El robo de vida Que tiene Después que te haces Hacha sangrienta Uy voy a morir Ahora si Ahora me van a matar Si entre Fanny y Kimi Me hacen La vida imposible Tengo muchas kills Pero también He muerto Un par de veces Así que Por ahí Estamos regalando Un poco Y en torres No estamos bien Vamos a tener que Empezar a pullear Torres Este derby No es tan bueno Para pullear Torres Aunque bueno Le voy a dejar En el inicio De la partida Una buena Will Acá estoy Inventando Un poquito Ya que Como les digo Es mi primera Partida Mi primera Partida oficial Ya lo probé Lo practiqué Hoy hice un Versus Un subscriptor Que es muy buena Onda Siempre jugamos Uy bueno Bueno vieron Que Fanny Me hace Pedazo Fanny Me tira la ulti Y me deletea En un minuto En un segundo Me deletea Fanny con su ulti Lo practiqué bastante Para llegar A una buena build Para llegar A los emblemas Que Que le he puesto O sea A los emblemas Correspondientes El héroe Requiere Igual Una Una práctica Requiere No mucha Pero requiere Práctica Para llevarlo a rank Por lo menos Unas 10 partidas No hagan Gente La gran No Ir A rank Con el héroe Apenas se lo Compran Juegan unas cuantas Partidas Contra los bots Y jueguense Unas 10 partidas Clásicas Y después Lo van a romper Con el héroe Que además Que no Tiene un grado De dificultad Muy muy grande Uy esa Fanny Vamos a correr A Fanny Vamos a hacer una carrera A ver quien gana Uy si pudiera Tirar Ejecutar Lo que veo Gente Que no podemos Tirar Ejecutar Con O sea No podemos Tirar Ejecutar Con la ulti Si no Nos llevaríamos Unas cuantas Skin más Y ahora Escapar Vean lo que les digo Ya tenemos Call down Con la Con la tercera habilidad Vean acá Puedo morir Perfectamente No se si voy a morir Voy a tener que correr Mucho Uy Por poquito Y llega La ralenticé La ralenticé No? Si Bueno Ya me salvé Gente Me salvé Me salvé Por muy poquito Muy bien Ahora si Vamos a usar Para desplazarnos En el mapa Como les digo Vean Vean que OP Está el dragón La verdad Que gráficamente Está super OP Fuiste Fanny Fanny Fuiste La única complicada Fanny Y que además La sabe manejar Muy bien Esta es la partida Media perdida No está perdida Del todo Pero está Medio como que Perdemos Así que bueno Gente Todos los que Han comprado El héroe Y lo tienen Y quedan en su skin Me escriben Acá me escriben En la cajita De comentarios Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un sorteo Entre todos Ustedes No es la gran skin Pero Es un modelo Que parece Una skin elite Y cuesta Muy pocos diamantes Como les dije Hoy Vale la pena Comprarla Uy que bien Chau Ahora si Fanny Bien Finalizada Fanny Muy bien No utilice Ejecutar Pensé que iba a utilizar Ejecutar Uy mirá Bien gente Estamos repuntando Muy bien ¿Cuánto vamos? 9-5 Imparable Nuestro Cylon Ay Darle para adelante Darle para adelante La ganamos Súper bien La partida Súper OP Muy buena partida Bien Ataca Lo que no manejo Muy bien Ahora es la Segunda habilidad Sé que tiene Algo de robo de vida Pero no la manejo 100% bien Bueno gente Si Racha baja Súper bien 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 y ahora Tenemos que meterle A mi me gusta Cylon Es un héroe que No está tan mal O sea el héroe Ahora con el revamp Tal vez se use un poco más Vean lo que les digo El oráculo Es muy importante Para este héroe Lo podríamos haber He hecho antes El oráculo Porque Ayuda a regenerar vida Así que bueno Vamos a ver Ulti Por esmeralda Por esmeralda Ataca Es muy cortito El CC de la ulti Pero Está bastante bien Mega kill 11 11 5 Vamos Súper bien Para hacer mi primera partida Baja doble Pero como juega Impresionante Súper bien Uy ese Cylon Está encendido Baja triple Súper bien Bien Cylon Y bueno Creo que vamos a Hacer un GG En cualquier momento Es pujear Y va a hacer GG Es pujear y GG Muy buena la partida Espero que les haya gustado Ustedes Mi primera vez Con Jusong Una guía rápida Del héroe Me tomé El atrevimiento Ya que lo probé Varias veces Lo supe probar En ese video avanzado Así que bueno Va a ser GG Gente Buenísima En la partida Excelente Como les digo siempre Si son nuevos Mecanal Suscríbanse Si les gustó El video Dejen su like Y bueno Vamos a definir En cualquier momento Baja monstruosa Lo que pega Este héroe GG Gente Buenísima La partida Espero que haya sido Su agrado Nos vemos La próxima En un próximo video Chau Chau Gente Chau Chau